Domingo 28 de agosto, el malecón de Jarabacoa, fibrará de emoción y el rugir de los motores. Eventos Calavera presenta Jarabacoa FEDS, la mayor exhibición de autos modificados de todo el Cibao, con premios a los primeros lugares en todas las categorías. Jarabacoa FEDS 2016, domingo 28 de agosto, 10 de la mañana, malecón de Jarabacoa. Y para calentar el motor de tu cuerpo, sábado 27, White Body, Jarabacoa FEDS, presenta Eventos Calavera, invita a Aster, viva.